Y hoy a las 7 de la noche en el Teatro de la Universidad CES se vivirá una gran fiesta con el concierto de Providencia junto a De Bruces Amí. Las dos bandas de reggae más importantes de la ciudad darán un concierto con el que buscan cerrar el año por todo lo alto. Cada uno va a tocar su show, vamos a hacer cosas juntos, tenemos algunos invitados, va a ser una fiesta para todos los amantes del reggae de acá en Medellín. A las 7 de la noche el Teatro de la Universidad CES se convertirá en La Fortaleza para dar inicio al show Providencia Mids de Bruces Amí que hará bailar y cantar a todos los asistentes. Vamos a hacer un lanzamiento oficial con la gente que quiere la banda, que lo sigue hace más de 15 años y vamos a tocar también el repertorio clásico de la banda. Con un espectáculo para todas las edades, Providencia presentará en vivo La Fortaleza, segundo sencillo de su próximo disco Destino, mientras que De Bruces Amí deleitará al público con su álbum Río Amar.